¡Hola chicas! Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo transformar esta mesita que compré en la tienda de Gurweo y también les voy a estar mostrando cómo lo decoré al final. Y esta es la pintura que usé, se las quería mostrar por si alguna de ustedes les interesa, la conseguí en la tienda de Lowe's. Y lo mejor de esta pintura es que no necesitas lijar el mueble antes, entonces si tú no quieres estar batallando en estar lijando, yo te recomiendo esta pintura. A mí por eso me gusta bastante porque no necesito hacer todo ese proceso, pero bueno, es especial, por eso tienen que asegurarse, no todas las pinturas son así. Se me olvidó comentarles al principio que Gurweo es una tienda de segunda mano y esta mesita solo me costó 6 dólares, pero no me gustaba el color, por eso decidí pintarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chicas, ya después de dos capas de pintura así es como queda la mesita y les voy a dar un acercamiento para que vean la superficie. Se mira muy bien y está muy lisita y también es súper fácil de limpiar, entonces a mí me gustó mucho cómo quedó. Espero que también a ustedes les haya gustado. Para decorar la mesita usé esta lámpara que conseguí en la tienda de Ross y también agregué esta charolita de madera. Aquí estaba tratando de acomodarlo más o menos como se iba a ver mejor. Pero también agregué este florero blanco y puse estas ramitas que me sobraron unas cuantas cuando hice el video de cómo decorar en otoño. Por cierto, si no lo has visto te invito a que lo vayas a ver, te voy a dejar el link en la parte de abajo. Después agregué esta vela y así fue como quedó. Esta es la primera opción. Para esta opción, como ya se dieron cuenta, solo quité la charolita y así es como quedó. ¿Qué tal les parece a ustedes? A mí me gusta más con la charolita. Para la tercera opción, regresé la charolita de madera y coloqué esta maceta de hojitas verdes. También dejé este florero así sin nada, no sé qué les parece a ustedes. Pero después decidí agregar un toque más y puse esta cosita como de espinitas, no sé cómo se llame. Pero la puse encima del florero y me gustó mucho cómo se miraba. Creo que le dio un detalle más, algo extra. No sé a ustedes qué tal les parece. ¡Suscríbete al canal! Chicas, para la última opción solo agregué la velita. ¿Qué tal les parece a ustedes? A mí me gusta igual, pero no sé con cuál decidirme. Ayúdenme por favor. Y las invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, bueno, muchas gracias. Cuídense mucho, las quiero. Bendiciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!